pollo asado luego de este proceso pasamos al siguiente donde ya tenemos la salsa barbecue para poderla mezclar muy bien les mostramos como va quedando el pollo a la barbecue con la receta de la abuela Inés así que pueden seguirnos en nuestro canal para más contenido y poder disfrutar de un rollo de un rico pollo a la barbecue desde casa y los que ya conocen nuestro establecimiento pues les invitamos a que nos visiten a un costo muy accesible y aparte con todas las labores de limpieza